Música Con el objetivo de tener colmenas en buen estado para el inicio de la nueva campaña apícola, el CENASA recomienda en este momento durante el transcurso del invierno, revisar los niveles de alimentos disponibles que tienen las colmenas y realizar un nuevo diagnóstico contra la barroosis. Es importante controlar los niveles de alimentos porque durante el otoño pasado se registraron temperaturas que permitieron a las abejas de las colmenas estar en actividad y eso pudo haber afectado los niveles de reserva. Es por ello que recomendamos tanto revisar los niveles de alimentos como hacer un nuevo diagnóstico para la barroosis. Así también recomendamos que los apicultores que tienen sus apiarios registrados en otras provincias y que tienen que ingresar a otras provincias para realizar estas tareas, antes de iniciar el viaje, consultar previamente el documento respecto de requisitos para el traslado de apicultores y tránsito de colmenas en cada uno de los territorios provinciales. Este documento lo pueden ubicar en la página de la Coordinación Apícola del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. ¡Gracias!